Bueno, volvemos con un clásico, BigBrowl. Bueno, quien no conoce BigBrowl, ¿no? Bueno, los nuevos versiones de BigBrowl, pero... Los personajes con ellos sí conocemos BigBrowl. Eh... 2 más 18. Eh, bueno, BigBrowl, para quien no lo sepa, era... Bueno, era no, es... Bueno, era. No sé si es, pero al menos era, eh... Una... Una instance, a que... Que salió en... Por ahí del... Del... De las copas 2... Vale... Vale, ya veo como... Ya, vale, ya me acordaba realmente, pero... No sé por qué, pero por cierto es... Es que... Bueno, pues, vamos a poner la música, que esto está muy... Ah, sí, sí. Eh... Bueno, como potente de mi voz me acabo de despertar. No... No es una... Es una falacia por nadie, pero bueno. Se tiene que acabar esto algún día. Tiene que ser hoy. 했어, ya me lo quedé. ¡Nidk 들어gamos! ¡Por ahí... Tiene que ser... Tenga, para por nadie... No sé, no sé, no sé, tampoco sé... Yoюсь, pero sí. Yo sí... Mare Truquito, poca gente se le acuerda, pero yo me acordaba que si hacías el parry pues... Truquitos. Hostia, me acabo de acordar, me acabo de acordar, me acabo de acordar. Pero esto, esto me recuerdo como si fuera ayer, eh. Si me hicieran... Pero esto me he curioso tanto. Aquí tengo un comentario, es que está arriba, no. Un momento, que creo que me he dejado algo aquí, aquí un momento, efectivamente. Vale, ahora. No, Dumiceta no, tú no, tú no, no. El verdadero villano de todo esto era Dumiceta. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y adiós. Adiós. Adiós.